Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, se reunió en privado con los 32 próximos coordinadores estatales que se encargarán de vigilar los programas de desarrollo. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, Zoe Robledo, subsecretario de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y Delfina Gómez, coordinadora de los programas de desarrollo en el Estado de México, fueron los primeros en arribar al Salón Luz en la Roma. Al llegar al encuentro, Zoe Robledo aseguró que los programas sociales de los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto no han combatido la pobreza. La idea es que los delegados designados por AMLO, levanten un censo del número del número de personas mayores, niños y cada uno de los mexicanos con becas para que crucen esos datos con los apoyos de la Secretaría de Desarrollo Social, agregó el ex senador de la República. El encuentro comenzó a las 12 p.m. de este sábado, en el Salón de Fiestas Luz de la Colonia Roma. En esta reunión se pretende plantear los objetivos del plan de desarrollo. ¡Gracias!